Radio 13, 1290 AM Radio 13 Televisión con Deyanira Morán, Editorial La gran diferencia, la gran diferencia, la gran diferencia, la gran diferencia Solo Radio 13, la gran diferencia Ya 8 de enero, comenzando el año, ¿cómo empezaron ustedes este 2011? En materia política tenemos varios temas por ahí, uno de ellos es el Estado de México Justo ya en enero se dan a conocer nombres, se dan a conocer algunas intenciones para ir hacia la gubernatura en el Estado de México Como sabemos, un punto en especial muy importante de cara a las elecciones de 2012 El Estado que tiene más votantes, ahora es destapado Alejandro Encinas En el caso del PRD, en un momento se hablaba de Jacob Polemsky Pero lo que sigue en ascuas es una posible alianza entre este partido y el Partido Acción Nacional Hay quienes del Partido Acción Nacional ya comienzan a opinar y dicen Pues no es solamente Alejandro Encinas el que puede tener esta posibilidad, ¿por qué no un panista? Y es que imagínense a quién van a banderar, a un panista o a un perredista en todo caso que se lleve a cabo una alianza Cada quien va a querer que sea su partido el que esté representado en esta alianza El PRI dice, bueno, ya salió Alejandro Encinas, vamos a ver cómo se dan las cosas Pero ellos se sienten ya muy seguros ¿Qué va a pasar? Eso en cuestión de política hay que estarle dando seguimiento Y no perdamos ahí de vista porque como le digo es el laboratorio para lo que sucederá en 2012 Y por otra parte tenemos en la problemática de los asuntos nacionales que sigue la violencia El caso de la migración Ahora una caravana que sale y parte desde Chiapas Donde están exigiendo organizaciones no gubernamentales, activistas y también migrantes El cese a los ataques en su contra Hay muchos, miles de centroamericanos, sudamericanos que pasan por nuestro país Había una encuesta por ahí de que somos muy racistas en contra de estos extranjeros Y que me dice usted, nos queremos que nos traten bien allá en Estados Unidos Pero hay que comenzar también haciendo lo mismo en casa Y también en Estados Unidos comienza el año con muchas, de alguna manera, pues leyes que van a ir en contra De los migrantes que están allá trabajando en Estados Unidos Estos dos temas no hay que perder de vista No hay nada dicho todavía Esperamos que los migrantes tengan protección aquí en México Que no se violen sus derechos humanos Que no sea el crimen organizado el que los invite a trabajar a sus filas Mejor que trabajen en otro lugar en todo caso Y en el Estado de México, ahí seguimos también muy pendientes Soy Deyanira Morán, lo espero todos los sábados y domingos a las 6 de la mañana y a la 1 de la tarde Gracias